Una propuesta de trabajar en televisión, que la empecé en enero en Punta del Este y estamos viendo qué pasa, fue un cambio bastante grande el tema de empezar en la tele. Estuve cubriendo Punta del Este en enero, estuve recorriendo México en febrero, acabo de llegar de Miami y parece que la idea es que siga viajando por el mundo, así que estoy viendo qué va a pasar, me cambio el año completamente. Lo único que me está complicando es la superposición de tiempos, digamos, se me complica manejar las dos cosas a la vez. Y en el tema de televisión, depende de lo que haga, a mí me gustaría manejarme con las mejores armas en el periodismo, para empezar a trabajar de periodista. Yo en este momento soy una persona que cuenta cosas, que no entrevista, sino que charla y depende de qué rumbo tome, hasta ahora es incierto, es el principio del viaje. Me gusta lo que estoy haciendo que no es periodismo, es una conducción. Bueno, yo en realidad fui movilera durante el verano, así que no, no tiene nada que ver con el periodismo. Estoy haciendo desfiles, fotos, como siempre, que la gente no se piense que estoy dejando mi carrera de modelo para nada.